Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volar Cantaré De blu y pinto de blu Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro más alto, más alto que el sol En la playa, en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito ¡Volare! ¡Volare! ¡Oh! Volaré, cantaré, en el blu distinto de blu, felice pintaré el azul. De hecho que el sueño parecido no volverá más, y me pintaba en la mano la cara de azul. Y de proviso en el viento rápido me llevo, y me llena a volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, en el blu distinto de blu, felice pintaré el azul. En el blu distinto de blu, felice pintaré el azul. En el blu distinto de blu, felice pintaré el azul. En el blu distinto de blu.